Vámonos al salón, uh, que lujoso tú, una chimenea parece, bueno, 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 es una mancha y uff, todo blanco que es tú, vale, sigues a Tina Korbel hasta un opulento salón, vale, ahora estamos solas, sé quién eres Natasa, lo sabía, lo sabía, te coge totalmente por sorpresa, pues a mí no, es que yo todo lo que digo lo voy acertando, bueno, 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 no he jugado nunca, os lo digo que nunca he jugado a este juego, nunca, pero no sé, debe ser de tanto ver series de policías y cosas así, debe ser eso, Tina sabe quién soy, actúo como si ella estuviera loca, pido disculpas por ser una mala espía, actúo como una loca y a ver que me cuente más y luego ya, pues ya a ver, discúlpeme señora Korbel, pero no tengo ni idea de qué se refiere, a ver, a ver, entiendo que tienes que mantener tu tapadera intacta, pero soy yo quien te ha contratado, Jerry me ha asegurado que eres una de las mejores, ahí estamos, porque si le decíamos la otra cosa, en plan, igual decía, cómo sueltas tan rápido la tapadera, no, en plan, cómo hablas tan, lo sueltas todo, no, entonces, mejor mantener la compostura y hacer como si nada y luego ella ya que desembuche y luego ya pues tal, bien, tú y Tina os miráis a los ojos, vale, bien, sinceramente me das pena, uff, pena, a ver, tener que pasar tiempo con Mandy y sus amigas, seguramente puedes sentir como van muriendo las células de tu cuerpo con cada segundo que pasa, normal, es que esas tías, madre mía, te sorprende la sinceridad de Tina Korbel, te regala una amplia sonrisa, normal, y luego la calman, la otra, madre mía, la única persona interesante en ese grupo es Serge, y mi querido hijo, por supuesto, es que claro, estoy de acuerdo con ella en Serge, que sí, estoy de acuerdo, Tina, no, no solo es interesante, además está, está muy bueno, esto, claro que sí, Serge tiene cierto magnetismo, madre mía, ¿cómo lo dices a eso? que yo le dije que estaba de acuerdo, no, que estuviera bueno, Natasha, ya se le van las neuronas a esta mujer, vale, a ver, pero ¿qué me pasa? estoy dando demasiada información, eh, sí, sí, Natasha, con Rola, con Rola, no se puede negar que Serge tiene el orgullo y confianza típicos de los rusos, por no mencionar su grano olfato para los negocios, una combinación un poco usual hoy en día, Tina se toca su perfecto pelo, me estaba imaginando otra cosa, pero sí, el perfecto pelo, lo vamos a dejar ahí, pero claro, a las jovencitas como tú les cuesta más apreciar esas cualidades de un hombre, demasiado condescendiente, esta mujer puede ser una absoluta zorra en las reuniones de trabajo, está claro, está claro, que decía yo, el nivel de la cadena alimenticia, ¿has descubierto ya algo sobre Mandy? pues, nothing, está limpia, a ver, querida, no te apresures, todos llevamos máscara, tu trabajo es descubrir a la verdadera Mandy, hay algo suyo que no encaja y quiero descubrir qué es, entendido, a las órdenes, señorita Corbel, por ejemplo, nuestra dulce Mandy es vegana, pero adivina a quién encontré ayer en la cocina comiendo carne de venado que había sobrado, ush, Mandy, sí querida, directamente de la nevera, qué vulgar, ush, ush, qué feo, qué feo, encima seguramente del plato y con las manos, qué mal, qué mal, vamos, nadie hace eso, nadie, qué pensaría Tina Corbel si me viera acostumbrada en el sofá, tumbada en el sofá rodeada de cajas de comida para llevar, pero una taza, una taza, madre mía, eso debe ser por su ex, claro, qué podría llevar una vegana que acude religiosamente a cierto restaurante vegano a devorar las sobres de carne de venado en casa, buena pregunta, muy interesante, muy interesante, sí, sí, me aseguraré de que conozcas el nombre del restaurante favorito de Mandy, no voy a dejar que una pequeña mocosa como ella engañe a mi único hijo, pues claro que sí, hay que echar el ojo a las personas que son sumamente millonarias o cosas así, pero la gente es muy interesada, ¿alguien dijo madrastra malvada? No, no, malvada no, precavida, gracias, precavida, a Tina se le ilumina la mirada cuando Serge entra en la habitación, madre mía, Tina, Serge, querido, ¿nos echabas de menos? Necesito hablar con Nina, uy, este hombre viene a lo que viene, no acepta un no por respuesta, parece ser, sientes como el rubor intenta hacer acto de presencia, contrólate, Natasa, contrólate, vaya, no estoy acostumbrada a un hombre tan persistente, pero me encanta, qué pesado, voy a decir que me encanta, venga, Nosotras ya hemos terminado, Nina, es toda tuya, Serge, bueno, vale, Tina Corbel te sonríe con complicidad mientras sale de la habitación, vale, 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 Nina, no dejo de pensar en ti, existe una atracción demasiado fuerte entre los dos y tenemos que ver a dónde nos lleva, típica frase, vamos, te lo pregunto otra vez, por favor, ¿podemos tener una cita? Bueno, a ver, ya nos cuesta otra vez gemitas, bueno, 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 le voy a dar que sí, tío, le voy a dar que sí, porque está tan insistente, no voy a rechazar a Serge, ahora que está en privado, que no está David por aquí, vamos a aceptar, venga, sin que puedas evitarlo, Serge te sujete por la cintura y te atrae hacia él, uy, 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 ¿qué haces? Pero bueno, sabía que tenías que ser mía desde el primer momento en que te vi, uy, 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 adorable, pero no solo caes rendida en los pies de alguien que usa frases como esa, pues sí, intentas zafarte, pero te sujeta con firmeza, uy, 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 puedes seguir luchando, pero ya sabes, pero sabes que sientes lo mismo que yo, uy, esa pasión tan primaria hace que se despierte tu lujuria, sientes como te desnuda con su mirada, bueno, 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 nos vemos esta noche, te suelta y sale de la habitación, aguantas la respiración, bueno, 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 pero ¿qué se cree? Si piensa que voy a seguir sus órdenes, no sabe la que le espera, bueno, si cualquier otro hubiese hecho lo que Serge acababa de hacer, estaría besando el suelo ahora mismo, pero esa confianza me excita, uy, uy, esta chica, mientras te diriges a tu apartamento, las ganas de aventura y la curiosidad revolutean en tu cabeza, ¿estás deseando saber cómo será una noche con un hombre como Sergio? Pues descubrámoslo muy pronto, vamos a ver qué hay por aquí por el apartamento, ya en tu apartamento te preparas para la cita con Serge, espero no tener que arrepentirme, pero puedo evitar sentirme atraída por su intensa energía masculina, seguro que es un animal en la cama, no os lo decía que esta mujer, es que todo el rato pensando en la cama, qué mujer, qué tía, qué tía, echas un vistazo a tu ropa e intentas decidir cuál sería el atuando perfecto, a ver, tengo que parecer tan atractiva como Serge cree que soy, me cago en, se pone esto ya, bueno, este traje modelito desde luego que no, porque vamos, parece una abuela, pero es que este cuesta 27 gemas y me quedo sin gemas y luego con Serge seguro que va a haber tema, algo ahí de rollo bollo, así que nada, oye, voy a ir tal cual como voy ahí, para luego hacerle quitarme la prenda así, hago así, pum, y ya, acabo antes, acabo antes, así que nada, confirmo, quiero que Serge me vea como una diosa, como la chica más guapa del mundo, seguro, genial, genial, vale, uy, pues antes de empezar la cita con Serge, lo vamos a dejar por aquí, no sé cuánto ha durado el vídeo, pero espero, espero que haya durado, no mucho, porque si no, se alargan los capítulos y me matáis, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, y continuaremos la serie en el próximo capítulo, que está muy interesante, justo en la cita con Serge, nos vamos guardando las gemitas para ver qué pasa, si nos lo podemos ya llevar a la cama finalmente, y no viene Jerry a incórdia, imagínate, estamos ahí con Serge en la cama, y, pues, ¿qué pasa? ¿Qué se apunta? ¿Qué se apunta? ¿Qué iba a hacer? Si no, este viejo verde, pues, claro, ¡qué buen rollo! Nos vemos como siempre en un próximo vídeo, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!